Hey Womachatuy de Aquines y bienvenidisimos de nuevo a mi canal donde por supuestisimo estamos aquí de vuelta en Paradins con Rukus La verdad no es un personaje que me entusiasme mucho la verdad porque me hace un gran daño y tiene muy poca movilidad Pero bueno me lo han recomendado y vamos a probar dado que ya lo tenía comprado y no lo usaba y he dicho no me cuesta nada son 30 minutos en el tiempo Vale, primera muerte, primera no porque llevo nada 10 minutos en esta partida Vale los poetes, nos cargamos a Vivian, no Vivian nos gana, evidentisimamente Vivian se come a los tanques Mirad literal, osea es literal como se traga un tanque Increíble, tenéis que bajar a Vivian, Paradins bajad el ataque de Vivian, de verdad es demasiado brutal Lo que me parece increíble es como Paladins ha hecho una beta ¿no? En la que gente que juega en ordenador o gente que tiene acceso porque tiene muchos seguidores o porque juega mucho al juego o lo que sea Les dan acceso a esa beta para que prueben el juego y usen los personajes nuevos antes de tiempo y cosas así Y al ver que hace muchísimo daño porque han jugado otras personas antes con Vivian La hayan sacado al público igual, intocada, osea como con el daño que hacía antes y nos hace demasiado daño Vale que tengas una Vivian en el equipo y que ganéis, pero es que eso no hace gracia La gracia de Paladins es ganar por estrategia y no por superioridad del personaje Osea por ejemplo, me parece muy bien personaje y en sentido de que haga más daño Pero se mueva mucho y tenga poca vida Osea, pero mira estas, que directamente te pones a media distancia y empiezas a dar cohetazos y a pegar Buah, ya estas que te cagas ¿Por qué tengo racha de uno? Si acabo de reaparecer Hola Vale, vale, por aquí, ¿dónde está Mif? ¡Vamos! ¿Cómo pilla? ¿Y no lo mato yo? What the fuck? What the fuck? Vale, tienen que estar por aquí intentando flanquearnos Porque de verdad que no entiendo esto de que tengan que aparecer todos por ahí Esto no es como Black, es que tienes que controlar el respawn Esto es más bien Controlar más o menos donde está el enemigo Por la cantidad de enemigos que hay Más o menos donde están La ulti aquí Madre mía, me los voy a comer a todos Pues no, mira, casual no había nadie Y se mete ahora que termina la ulti He matado a uno con la ulti Yo creo que así merece la pena Un poquito, ¿sabes? Vale, tengo el escudito Hay que aprovecharlo ahora Vamos a hacer healing un poquito, ¿vale? Si no nos ve, pasamos de ella No te he visto, sigue por tu camino Ahora vamos a intentar flanquearle evidentísimamente Porque es que Vivian desde ahí se va a comer a todos los... Me cago un dios Mirad eso, por favor Mirad Mirad el daño que hace Como me ha tragado entero Vivo, ¿eh? 100% de vida Un tanque con escudo Que nada, que se la pela Que hagas lo que hagas Estás muerto Estás muerto No sé He hecho este vídeo más que nada por Gervasio ¿Vale? Que me ha recomendado O sea, Nerds y Neko Gervasio Ambos dos me han recomendado bastante este personaje Porque dicen que está demasiado roto Y yo no lo veo así Pero bueno Y... Todo lo que son mis primeros seguidores Al menos Neko es mi primer seguidor Y... Pues He preferido hacerles caso Pero como ya veis Vivian ¿Eh? Te traga entero Por mucha vida que tengas Buah, que asco le tengo Madre mía Algunos hacen invisible En el otro equipo No, vale Entonces no tengo para eliminar Y como no tenemos healing Como ya he repetido un millón de veces Un equipo sin tanque y sin healing No vale para nada Un tanque sin healing no vale Y un healing sin tanque no vale Ya está, ya lo he dicho Lo único que es medianamente pasable Es el escudo que tiene Que por cierto Tiene muy poca vida El escudo ese Y creo que la solución Para ganar con este personaje Es flanquear Míralo Que nos matamos a esta A la guarra Vale, vale, vale Una vez muerta esta Tenemos paso libre Hasta la fama Vale Lo matamos mientras usaba la ulti Y llegamos Madre mía Es que es matar a Vivian Y terminar la partida Partida con Rukus Veamos Veamos quien es el MVP Vivian Evidentísimamente Porque está rotísima Ahí me traga Entero Ah no, a mi no Ah la Vivian de mi equipo Ah, muy útil Claro, ahí se traga Al Drogoth también Míralo Ahí también se lo he tragado Raro que casi muera Ahí En fin ¡Todo mal!